A continuación vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el futuro de Ousmane Dembélé, de lo último de jugadores como Memphis Depay o Pedri y del fichaje encarrilado que tiene el Barcelona de una de las perlas del fútbol alemán. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Dembélé ahora quiere seguir en Can Barça y por tanto puede dejar a un lado la llegada de Rafinha. La serie entre Barcelona y Ousmane Dembélé suma un nuevo episodio. El conjunto azulgrana ha negado que vaya a ser el primero en tender puentes para la renovación del jugador que quiere quedarse en la ciudad condal. De hecho, indicó Mundo Deportivo, el extremo galo ya ha hablado públicamente en el vestuario confirmando que quiere seguir siendo el año que viene parte de la plantilla del Barcelona. La llegada de Xavi Hernández, una vez levantado el castigo por no renovar, ha motivado a un Dembélé que se ha convertido en una pieza importante, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo. Quiero seguir en el Barça, estoy muy feliz aquí y creo en este proyecto. Además, estoy muy contento con Xavi. Habría asegurado Dembélé a personas del vestuario. Eso sí, el Barcelona se ha hartado de los desaires de Moussa Sissoku, agente del futbolista, y le ha dicho al propio Dembélé que ha de ser el jugador el que lleve la manija de la negociación. En el Barcelona tienen la sospecha de que clubes como el Paris Saint-Germain, ante la probable marcha de Mbappé y el Newcastle, han contactado con el representante del francés. Lo que sí tiene claro el Barcelona, indicó As, es que en la plantilla no caben Guzmán Dembélé y Rafinha. Si el futbolista francés se queda, el brasileño no jugaría en las filas del Camp Nou. No está dispuesto el conjunto azulgrana a mantener a dos jugadores del nivel de Dembélé y Rafinha. De ahí que, de renovar el contrato del actual jugador del Barcelona, la propuesta del jugador del Leeds queda en nada. Eso sí, la continuidad de uno o la llegada del otro no cierra las puertas a Adama Traoré. El club azulgrana sigue trabajando en un trueque con los Wolves para quedarse con el internacional español. Por tanto, así está la situación con Dembélé. Vamos a hablar ahora de Memphis Depay. Y es que ha vuelto con muchas ganas del parón internacional. Memphis regresará a Barcelona tras haber podido sumar más puntos y acercarse a su mejor nivel con Holanda. El delantero sigue tratando de recuperar la confianza tras sufrir una lesión muscular en un momento clave de la temporada. Antes del parón de selecciones ya dejó claro que era ambicioso y quería recuperar su sitio en el once del Barça. Es normal que aquí haya competencia para mí. Juego en el mejor club del mundo. Me lesioné en un mal momento de la temporada y eso apesta. Pero ahora estoy en forma y feliz de nuevo. Anoté dos goles. Necesito demostrar que pertenezco al equipo inicial. Señaló a la cadena neerlandesa Sigio Sport. Ahora regresará a Barcelona tras haber sido titular en los dos partidos de Holanda. Donde mantiene su jerarquía a pesar de no ser ya indiscutible en el Barça. Memphis marcó de penalti ante Dinamarca en el triunfo de Holanda 4-2. Y se quedó sin ver portería en el empate ante Alemania 1-1. En total dos partidos. 167 minutos y un gol. El delantero fue uno de los dos delanteros de Holanda que jugó con un 3-4-1-2. Memphis suma 39 goles con su selección y está a solo un tanto de igualar a Kluivert como tercer máximo goleador neerlandés. De vuelta al Barça el primer reto será el Sevilla. Un partido donde Aubameyang y Dembélé, los dos no han tenido partidos en sus selecciones, apuntan al once. Memphis competirá con Ferran Torres que ha participado en los dos partidos amistosos de España. Aunque como suplente en el segundo. En total 149 minutos y un gol. Depay sigue siendo el máximo goleador del Barça. Esta temporada con 10 goles y 2 asistencias en 29 partidos. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de un lateral izquierdo que ya no es una prioridad para el Barça. El Barça intentó en el mercado de invierno reforzar la posición lateral izquierda. Y tuvo cerca de hacerlo con el internacional argentino Nicolás Tagliafico. Pero el Ajax no aceptó que el jugador saliese cedido por mucho que el defensa intentase convencer a su club. Era una prioridad en aquel momento encontrar un jugador que pudiese competir o, como mínimo, dar algún descanso a Jordi Alba. Pues Xavi no se acababa de creer a Alejandro Valde. La situación, sin embargo, ha cambiado pensando en la próxima temporada y ahora en la dirección deportiva del Barça hace tiempo que está trabajando en la plantilla que dirigirá Xavi el próximo curso. El de Terraza está más que satisfecho con Alba, a quien considera indiscutible en su posición. Incorporar un lateral izquierdo ha dejado de ser una prioridad para los técnicos, pues prefieren reforzar otras posiciones. Ya se tiene atado un central, Christensen, y un centrocampista, que sí es, y las prioridades son otro jugador que llegaría libre, Aspilicueta, y gastarse el dinero en el ataque. El lateral izquierdo que siempre ha gustado al director de fútbol, Matteo Alemani, es José Luis Gallá. Pero su llegada, como mínimo este verano, es más que complicada. Acaba contrato con el Valencia en 2023 y tiene una propuesta de renovación que podría aceptar. Si no lo hace, se le abrirán las puertas del Camp Nou de par en par en 2023. Llegaría gratis y él también vería más probabilidades de jugar, pues uno de los problemas que se encuentran los miembros de la dirección deportiva cuando van a buscar un lateral izquierdo, es que todos ven a Alba inamovible del once titular. Así las cosas, la dirección deportiva sigue teniendo controlados a un par o tres de laterales izquierdos que podrían llegar al Barça a bajo coste si finalmente se apuesta por la incorporación de uno. Vuelve a aparecer el nombre de Tagliafico y también están los de Grimaldo, Javi Galán y Alex Moreno. Cualquiera de ellos debería llegar a bajo coste. Vamos a hablar ahora del fichaje que tiene encaminado el Barcelona del fútbol alemán. Pedri, Abde, Ronald Araujo, Yusuf Demil o más recientemente Pablo Torres son algunos ejemplos de la política de fichaje del FC Barcelona desde hace unos años. Empezó en la malograda era de Josep Baria Bartomeu y se está potenciando más si cabe con Joan Laporta a los mandos de la entidad. Los culés buscan a los talentos jóvenes antes de que se conviertan en estrellas y hasta ahora en líneas generales están funcionando las mil maravillas. De momento Pedri y Araujo ya se han asentado como dos de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Lo de Demir no fue bien y en enero volvió al Rapid de Viena, mientras que Abde, pese a su explosión inicial, se ha quedado sin sitio en el primer equipo tras la llegada de los fichajes de invierno. Por otro lado, con Pablo Torres que llegará este verano, hay grandes expectativas y se espera que no tarden a sentarse con los mayores. Por lo bien que está funcionando esta política, la maquinaria del Barcelona no para y en unos meses podría llegar otra joya. En Sky Sport aseguran que los barcelonistas tienen muy avanzado el fichaje de una de las grandes perlas del Bayern de Múnich, Kenan Gildiz. El centrocapista de solo 16 años termina contrato esta campaña con los bávaros y parece que se inclina por marcharse al Camp Nou en lugar de renovar con los hermanos. Si todo va como tiene que ir, el Barça se hará completamente gratis con esta joven promesa que este curso ha maravillado con el Bayern en la Jout League. La idea de los culés es que la temporada que viene el alemán de origen turco juegue en la filial para seguir con su progresión. Si continúa creciendo como hasta ahora, puede que Xavi Hernández le tenga en cuenta para el primer equipo más pronto que tarde. Como curiosidad, la agencia de representación de Gildiz es la misma que la de Pedri, Ferran Torres y Fabio Blanco. Flamante fichaje para el Barça B en el pasado mercado invernal. Las relaciones del Barcelona con estos agentes es muy buena y eso acercaría al jovencísimo futbolista todavía más a la ciudad condal. Habrá que ver si a la final todo llega a buen puerto y el mediocampista termina vistiendo la azulgrana. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota sobre Pedri González y la venta de camisetas. Pedri Potter ya es una realidad. El joven de Etegueste ha enamorado al mundo del fútbol desde que debutó con el Barça. Y esta temporada ya se ha ganado el apodo de El Mago. Aficionados de la selección española y del Barça disfrutan de sus actuaciones. Y el 16 azulgrana y el 10 de la roja ya son dos de los dorsales que más buscan en las tiendas. En este sentido, el Barça ha usado el nombre de Pedri por una campaña de marketing muy creativa. En sus tiendas oficiales, el club azulgrana ha añadido una etiqueta que preside las filas en las que aparecen las camisetas con el dorsal 16 y el nombre de Pedri. Alegando que el comprador se lleva una pieza con alta dosis de magia. Artículo especial. Atención. Esta camiseta contiene alta dosis de magia. Puede ser perjudicial para sus rivales. Propiedad del príncipe del Golden Boy. Se lee en las etiquetas frente a las camisetas de Pedri. En las tiendas oficiales del FC Barcelona. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!